El objetivo de todos los partidos políticos y los medios de comunicación tradicionales en Andalucía era frenar a Vox y a Macarena Olona, y eso es exactamente lo que consiguieron en la jornada electoral de ayer, tras la campaña más zafia contra el partido verde que se recuerda, evitando con estas artimañas que Vox entrar en el gobierno tras unos resultados decepcionantes ante las expectativas creadas, a pesar de haber crecido un 25% respecto a las anteriores elecciones autonómicas, ganando dos escaños sumando un total de 14 representantes que no permitirán a Olona formar parte del gobierno, que era claramente el objetivo principal. A pesar de todo Vox pasa de ser la quinta fuerza en el parlamento andaluz a la tercera, en lo que sin duda es un pasito más, aunque pequeño en el objetivo principal de Abascal en los suyos, que no es otro que llegar a gobernar España algún día. A pesar del chasco hay que decir que es digno de admirar la coherencia y el respeto a los votantes que tienen siempre en el partido verde, al confirmar ayer mismo por la noche que Macarena se quedará y cumplirá en el parlamento andaluz con todos los que depositaron su confianza en ella, y no volverá a Madrid como en tantas ocasiones aseguró desde multitud de panfletos para dañar su candidatura en la campaña electoral. Este y otros muchos bulos compartidos por absolutamente todos los medios, recordemos a la copa asegurando que no podría ni presentarse a las elecciones, han hecho muchísimo daño a las posibilidades de Vox en estos comicios, tras los cuales eso sí deben hacer una autocrítica profunda tomando nota de los errores que hayan podido cometer para no volver a repetirlos. Por lo pronto desde el partido liderado por Santiago Abascal ya han anunciado acciones legales contra todos aquellos responsables de intentar excluir de las elecciones andaluzas a Olona, que aguantaba el tipo como una leona en uno de sus días más difíciles, acompañada de Abascal, que como ya hiciera en Cataluña, Madrid y Castilla y León, pensaba más en el bien de España que en sus propios resultados, valorando positivamente el castañazo monumental que se dio a la izquierda en el día de ayer, en gran parte porque el candidato del Partido Popular, Juanma Moreno Bonilla, consiguió aglutinar una mayoría absoluta que yo creo que ni él mismo imaginaba hace unos días, alcanzando los 58 escaños y dando la razón en esta ocasión al César, lo que es del César a Narciso Michavila de GAT3 que clavó los resultados. La victoria de la moderación, según dicen algunos, fue tan bestial que el Partido Popular logró pintar de azul en las 8 provincias andaluzas, ganando por primera vez en su historia en Sevilla, Huelva y Jaén, unos datos que considerando al Partido Popular de derechas y sumando los votos conseguidos por Vox da una ventaja a la derecha de casi un millón de votos sobre la izquierda en Andalucía, donde no hay que olvidar que reinó 37 años al socialismo, algo impensable hace pocos años y que solo se explica por un hastío brutal ante Pedro Sánchez de muchos socialistas, que en esta ocasión han decidido confiar en Juanma que tal y como sucede con el PSOE andaluz, asegura la continuidad de todos los chiringuitos en la Junta de Andalucía como ha demostrado durante los últimos 3 años. Tal y como resumía Gonzalo en Twitter, el PSOE perdió las elecciones pero ha salvado sus políticas, ni más ni menos. Un PSOE por cierto donde ahora mismo, después de lloriquear ayer por la noche estarán volando cuchillos para ver quién aguante en su puestecito ante Pedro Sánchez, que amenaza con llevarse por delante a todo el Partido Socialista, haciéndonos de paso el único favor con el que nos podría compensar relativamente por el daño causado a este gran país. Por lo pronto en el Partido Socialista podrían ir tomando nota de los consejos de la experta analista política y Charo Suprema Rosa Villacastín, el PSOE tiene que hacer una reorganización total, debe poner candidatos potentes con buena imagen, llevar a cabo una eficaz campaña de comunicación que brilla por su ausencia, dejar todo el trabajo a Pedro Sánchez es un disparate, en su cabeza sonaba espectacular. Como también parecía espectacular para muchos el proceso de escucha de la ministra comunista de trabajo que en teoría debería comenzar en julio a lo largo de toda España, y que desde luego en el día de ayer se llevó el primer revés sin ni siquiera comenzar, después de que la coalición de extrema izquierda por Andalucía lograra 5 pírricos escaños, que son menos incluso que los partidos que están integrados en la coalición. Un contratiempo muy importante que la propia Yolanda Díaz resumía así. Votó a Andalucía, es una noche difícil para las personas progresistas. Necesitamos abrir un nuevo tiempo que mire al futuro, la ciudadanía nos está esperando. Maravillosas lágrimas progres de la ministra que son equiparables a las de la candidata expodemita de Adelanta Andalucía, Teresa Rodríguez, que bromeaba en la jornada de reflexión asegurando que tenía que poner lavadoras, imaginamos que porque su marido Kichi no sabe hacerlo como buen feminista que es, y que iba a lograr dos miseros escaños que no iban a evitar que volviera a hacer el ridículo una vez más al asegurar que ella había frenado a Vox cuando ha sacado 12 escaños menos que Macarena Olona, si llega a superarla a saber lo que hubiera dicho. Eso sí, curioso que no fuera tan vehemente como Moreno Bonilla durante toda la campaña, como tampoco lo fue el candidato de Ciudadanos Juan Marín, que se convirtió en el simple mamporreo del candidato popular y que traspegase el torrijazo padre, comiéndose un rosco como una catedral dejando a su partido al borde de la extinción a nivel nacional, decía esto. Y como también hemos dicho a lo largo de esta campaña electoral, quizás uno de los resultados que más me gustan, que más me agradan, que más me divierten, es que Vox se queda fuera del gobierno de la Junta de Andalucía. Y eso, sin lugar a dudas, era uno de los objetivos que nos pusimos cuando empezamos a trabajar. Tremendo, especialmente para los que alguna vez confiaron en este partido, cuya trayectoria con Inés Arrimadas al frente ha sido esta sucesión de castañazos electorales que son una gran noticia para España. Esto es lo que pasa cuando traicionas a tus votantes y tus principios. Principios que no están ni se le espera en gentuza como la vicepresidenta de la Comunidad Valenciana, Mónica Oltra, que tras negarse a dimitir al ser imputada por encubrir un caso de abusos por parte del que fuera su marido, se ponía a bailar y saltar este mismo fin de semana como si no hubiera pasado nada. Están acabados y no lo saben, a pesar de que son mamporreos habituales, como es el caso de Javier Ruiz despide a la temporada con menos audiencia que la reposición de una receta de ensaladilla rusa. Y es que el tiempo, más tarde o más temprano, siempre pone a cada uno en su sitio. En fin, si te ha gustado el vídeo y quieres que te tenga informado de todo este tipo de noticias, dale a like y suscríbete para no perderte ningún vídeo en los que están por venir. Un saludo amigos y hasta el próximo vídeo.